Hola amigos, miren esa belleza de gatita, es una bebé cariñosa, cariñosa, bella, gracias a la pila ha logrado sobrevivir porque aquí hay una señora que le está dando bocado a los gatos y ella me lo dijo personalmente porque resulta que su hija adora a los gatos y ella les da cobijo y ahí duermen en el garage de ella pero la señora, o sea yo fui a preguntar si ellos eran dueños y me dijo que no, que es la hija la que les pone una sábana para dormir y ella me dijo que ya no los aguanta porque son cinco gatos callejeros y entonces que les va a dar bocado me dijo personalmente Pepe te encargo, tú que eres amante de los gatos, esta gatita es preciosa, juguetona y si no pues por favor cualquiera de ustedes que tenga un arma cavitativa, aquí la pila, mi mamá lo quiere pero como hay perros no la podemos tener, verdad, no la pueden tener, pero es una gata bellísima y cualquiera de ustedes les encargo, ok, gracias 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 Gracias